Ayer hubo un susto enorme en Caballito, en el estadio de Ferro, en donde se están haciendo remodelaciones, un derrumbe, tenemos la crónica. Una explosión se escuchó en las inmediaciones de Avellaneda y Paisandú, en Caballito. Los bomberos de la ciudad recibieron el alerta a las 12 y media, cuando parte de una tribuna en construcción del Club Ferro se había derrumbado. Se trataría, fue un derrumbe del encofrado de la platea popular que da sobre la medianera de la avenida Avellaneda, en una extensión aproximada de 15 por 20 metros. En el lugar lo que se estaba haciendo era la carga del hormigón armado. Mira lo que pasó, boludo. Cayó toda la luz. Cuando la estructura se vino abajo, los obreros no estaban en la zona de la obra. Los heridos, politrauma. O sea, ninguno de gravedad absoluta. ¿Tres y tres nos habían dicho? Tres y tres. Tres Hospital Durán y tres Álvarez. Por la intensa actividad social del club, los bomberos siguieron buscando atrapados en los escombros, aunque finalmente sin resultados. El operativo demandó cuatro camiones de bomberos de la ciudad y cuatro ambulancias del SAVE que trasladaron a seis obreros con politraumatismos, aunque ninguno de gravedad. Además, el club fue completamente evacuado y la circulación en la zona fue bloqueada para autos y peatones por la policía de la ciudad. La zona siguió cortada durante la tarde, mientras seguían los peritajes para determinar las causas del derrumbe. La agencia gubernamental de control había aclarado que en enero habían clausurado esta obra por no tener los papeles en regla. Vamos a ver qué está pasando en uno de los centros de vacunación.